Llegó el son de Cuba, Guajiro monte adentro A mi me llaman la negra porque sueno mi boca Hay muchas que no son negras que no suenan como yo A mi me llaman la negra porque sueno mi boca Hay muchas que no son negras que no suenan como yo Oye ya, oye ya, oye ya Oye ya, oye ya, oye ya, oye ya A mi me llaman la negra porque sueno mi boca Me gusta bailar la rumba porque sueno mi boca Depende del movimiento que se le ponga al bailar Pero me gusta bailar la rumba porque sueno mi boca Depende del movimiento que se le ponga al bailar Oye ya, oye ya, oye ya, oye ya, a mi boca me llaman Oye ya, oye ya, oye ya, oye ya, a mi boca me llaman Me gusta cantar baracha, también canto guapo, guapo Pero si canto una rumba no hay quien cante como yo Pero me gusta cantar baracha, también canto guapo, guapo Pero si canto una rumba no hay quien cante como yo A ver muchachos, suena tu boca Suena lo suena Que suena mi boca Que suene rico para improvisar Si no suena sabroso No puedo cansar Al compás de los dos yo quiero cantar Que suene sabroso Ay, como suena 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 Ay, como suena